Tanta cocona ingenua y yo con ganas de comer Podridas medias muertas, pues lindos no han de saber Tranquilo mi homo hábil y yo no le entro al fútbol Usa la palabra vila, o le temes a Dios Vas cerrado que un anciano, pues eres inferior Esa zorra me mira, con la vista más coqueta La porronga me endura, pero sigo siendo escopeta Sentiste mi esencia, capichaste nena No somos iguales, pero lo mismo hay en las venas Es lo mismo que decir, que en común no hay nada Bueno a mi I like la nalga, ya a ti te gusta darlas Les marqué la vista, ahora cabalgo el audio Mi nombre coronado por la línea horizontal Les quema bastante mi mover elegante Nadie como yo, empieza a frustrarte Mi nombre coronado por la línea horizontal Escribe algo coherente, deja de hacer freestyle Parecen bombas, chilangas, yo rebelde, guaystar Me pondré mazapán, nuevo no con el amorfo A la chingada va y va Va, a que no brillas jamás Tu humanidad me hunde, me voy a alejar Ojo de tigre, pasión y voluntad Es el alma la que prueba mi sabor especial Va, pero si no paro la mota La mota me va a parar Grabo la rola rápido para ponerme a fumar Soy la punta en las cifras, hasta en ser yonki Tú para qué loqueas mamón si ya estás para estar ante monkey Les marqué la vista, ahora cabalgo el audio Mi nombre coronado por la línea horizontal Les quema bastante mi mover elegante Nadie como yo empieza a frustrarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!